Y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Negro Harlock, estamos aquí justo donde lo dejamos Y vamos a continuar con esta pesadilla de Harlock, claro que sí En el episodio pasado nos reventamos a la línea de gimnasio, la verdad es que ahí sin problemas El día de hoy, sinceramente no tengo ni idea de que toca, pero oye, vamos a explorar, vamos a seguir avanzando Creo que tenemos que avanzar por la cueva a la que no teníamos acceso previamente Así que en teoría tendríamos que atrapar nuevos Pokémon, ¿vale? Hay nuevos motes, lamentablemente no hay motes nuevos, así que pues vamos a tener que inventarnos unos ¿Por qué? Porque los que me dejaron, yo creo que es un chiste de mal gusto, ¿vale? Un chiste de mal gusto, mira, este sujeto de aquí de verde se ve como que está ahí porque quiere decirme algo, ¿no? A ver, ¿qué quieres tú? Un buen día para descubrir que eres capaz de ver el poder oculto de los Pokémon Vale, me vas a dar poder oculto, vale, dame poder oculto Vale, me da para que lo enseñe A ver, ¿Gennar puede? Este sería de tipo veneno, what the fuck Vale, yo creo que me dice qué poder oculto aprende cada quien O sea, lloviendo, what the fuck, creo que es la primera vez que veo que llueve aquí en este juego, ¿eh? Pero bueno, vamos a leer comentarios Y me dice Rafa Prichardo 17, de hecho un Cefat evoluciona a una forma distinta dependiendo de su género Lo investigué y es correcto, nosotros tenemos a Drake, que ya lo actualicé en el overlay Tenemos a Drake, este... que es macho y evoluciona a esta versión En la versión hembra evoluciona a la del gimnasio, ¿vale? Eh, Kofagius es muy buen Pokémon, especialmente en la defensa, pero es muy lento ¿Vale? No sé si existe agarra rápida aquí, pero estaría interesante para el Kofagius, entonces Yo he cambiado el overlay en dos capítulos seguidos El... yo lo sé, yo lo sé Delicia, delicia Repitiendo lo mismo de la anterior serie Dato, hay un glitch que si le dabas a la B, los entrenadores cambiaban de dirección Y te los podías saltar Y por último, el ataque infortunio hace el doble de daño Si el rival está quemado, paralizado, quemado A tener en cuenta porque tengo fuego, fato e infortunio, ¿sabes? Pero que soy tonto y yo no sabía esa información Dicho esto, vamos a la nueva ruta No hay que perder más el tiempo Porque el día de hoy quiero atrapar Pokémon ricos, sabrosos Y que puedan aportar energía positiva al equipo Eh, curé? Digo, no me acuerdo, ¿eh? Así que voy a revisar Más vale, pero no hay que lamentar Vale, curamos Estoy escuchando el audio muy fuerte, así que le bajo un poquito Vale, vamos a continuar Eh, creo que estaba hacia acá arriba La... la... la cueva esta Voy a echarme un repelente porque paso desde... De hecho, ¿debería de haber comprado repelentes? Puede que sí, ¿no? ¿Cuántos máximos repelentes tengo? Ocho Y toca cueva Y toca cueva Ah, pero tengo súper repelente Bueno, tengo cuatro Vamos a guardar los ocho... Los ocho repelentes ahí Y aguantamos con estos cuatro A ver, monte tuerca Ay, no me la di, no me la creo Cheren, no quiero pelear contigo No quiero problemas Ahora que tienes la medalla Jet Déjame ver quién es más fuerte No recuerdo ni qué tiene este hijo de su madre Ya ni siquiera me acordaba de la existencia del Cheren Caragüebo, ¿eh? Pero bueno, a ver Cheren ¿Qué quieres tú conmigo? ¿Qué asuntos tienes tú conmigo, Cheren? A ver, entrenador Cheren Cuatro Pokémon Un Cefat Bueno, un Cefat contra un Cefat Vale No te preocupes Ay, que tengo... Bueno, aquí tengo al Gerard Yo pensé que tenía a Drake de primero What the fuck Es que lo vi en el Overlay de primero Y pensé que... Uy, tiempo lluvia, ¿eh? Mmm... Seamos inteligentes Y vamos a cambiar a Crash Yo creo que... Aguantemos un golpe, está bien Pero yo creo que Crash Se zarandea a un Cefat de un golpe, ¿eh? Mofa, bueno Está bien la mofa Porque no te voy a hacer nada más que daño, hijo mío Vale, detección Se protege la rata ¿Es más rápido que yo? Detección tiene prioridad Yo creo que tiene prioridad, ¿no? Porque ni de broma Es más rápido que yo Chispa por parte de... De Drake No, ¿cómo se llama este? Crash, Crash Perdón que los confundo Vale, lo deja... Bueno, lo paraliza Madre mía Qué hermoso Paralízate Bueno, se atajó a aéreo No se paraliza Pero bueno Uy, no es muy eficaz Pero... Ah, es que me hizo crítico Ah, que me hace crítico Primer golpe del día Crítico ¡Claro que sí! Yo soy el señor de los críticos Es que a mí me pegan unos críticos terribles, ¿eh? ¿Qué Pokémon sigue? Simicear No lo conozco Y si no lo conozco A ver, creo que Simicear Me suena mono, ¿no? Entonces yo creo que será El de fuego El de fuego Porque la otra morra tenía Al de... Al de agua, ¿no? Al de fuego Uy Vamos con cara de huevo Yo creo que cara de huevo Me convence A ver Madre mía El Corofagio Se ve hermoso, ¿eh? Míralo, míralo Vamos a meterle un fuego Fato, no lo falles Por favor Pirotecnia ¿Cuánto me quita esta cosa? Porque creo que... Uy Uy, pero lo aguanto muy rico, ¿eh? No afecta al enemigo Yo que es fuego ¿Eres tonto o qué te pasa? ¿Eres tonto o qué te pasa? Malicioso Me baja la defensa Cuidado con eso Viento ciego por parte de cara de huevo Que le hace un golpe crítico Madre mía Cara de huevo Te amo Pirotecnia Lo aguantamos bien Corofagio se aguanta como un tanque Es que madre mía No le... Madre mía lo que aguanta Ya ahora entiendo por qué me dice que eres... Que aguanta como tanque Impresionante lo de cara de huevo Vale Me hace falta algo de tipo agua, ¿eh? Y soy muy débil al Liepard Liepard Madre mía Qué gusto Qué gusto me va a dar a acabar con el Liepard Vamos con Viper Vamos con Viper Que lo veis medio tímido Pero oye Siempre está ahí el Pokémon Que puede salvarnos la serie Giro bola por parte de Viper Que va a ser... Bueno, va a tener sorpresa el desgraciado este No es muy explicado Me hace crítico Hazme más crítico si quieres Hazme más crítico si quieres Giro bola por parte de Viper A filagarras Madre mía Cómo detesto a los Liepard Muerte a todos los Liepard En verdad, ¿eh? A ver Giro bola por parte de Viper Que debería dejarlo a mitad de vida Yo creo... Bueno, bueno, bueno Golpe crítico por parte de Viper Bueno, si ellos me hacen crítico Mis Pokémon reaccionan con críticos también Menos mal, ¿eh? Menos mal Nivel 36 Creo que evoluciona, ¿eh? Creo que puede evolucionar, ¿eh? D-Wod Tipo agua... Vamos con Jeffrey Vamos con Jeffrey Aunque nos podríamos haber quedado con Viper Pero, oye Vamos acá, Jeffrey Que salga un poquito Que se desempolve Ser fuerte es no perder nunca La victoria lo es todo Este sigue filosofando Vamos con Bomba Germen Para el D-Wod Que no tiene ningún tipo de posibilidades Ante... Ante el poderosísimo Jeffrey ¿Vale? Vale, muy eficaz No es crítico Pero aún así lo reventamos Disfruto combatiendo Pero, ¿qué significa ser fuerte? Vale, este sigue filosofando Sobre lo que dijo el campeón A ver ¿Qué me quieres decir? Un combate de Pokémon digno de verse Se nota que os tomáis muy en serio Vuestro entrenamiento Es el Mirto Nos está espiando en un árbol, ¿eh? Míralo Ahí está el hijo Eso me vuelve a la montaña ¡Ay! Pero sabiente Que se va a romper el coxis también Yo lo tengo todavía roto Del capítulo pasado, ¿eh? Ustedes Usted Usted es Mirto El campeón de la liga Pokémon Mi debilidad me ha hecho perder No pretendas suavizarlo Diciendo que ha sido un buen combate Me pone en evidencia Quita Hombre No hace falta ser tan formal Tú disfruta del momento Y no olvides nunca la gran pregunta ¿Qué harás cuando seas más fuerte? Cuando sea más fuerte Convertirme en campeón Lo es todo para mí Eso es lo que me impulsa y me motiva Ya Me recuerdas a Loto Por supuesto Es importante saber En qué quieres convertirse uno Pero es más importante saber ¿Qué harás con el poder obtenido? ¿No te parece? Toma Llévate esto ¿Qué me va a dar? Y tú también Oh bueno me da Sur Bueno Sur me gusta Justo cuando necesitamos algo de tipo agua Pero el problema es aquí en Dárselo No tengo nada de tipo agua Con Sur podréis avanzar Por la superficie del agua De acuerdo Jóvenes entrenadores No olvidéis nunca Lo que desean los Pokémon Que os acompañan ¿Qué quiero hacer? Precisamente porque no lo sé Quiero ser un entrenador muy fuerte Para que todo el mundo Me conozca y me admire Yoge La próxima vez te venceré Vale Yo voy a ir a curar No me queda otra Más que ir a curar Ruta 7 A ver A ver Lo bueno que aquí había una casita Donde me curaban Porque si no Tenía que regresarme Y a mí me iba a dar algo Me iba a dar algo Lo bueno que en las rutas A mí ya me tiraron enfermeros Por ejemplo En las dos pruebas En las que hemos ido Hay enfermeros que tenemos que vencer Sí Pero ahí están ¿Sabes? Porque si no Me iba a dar algo ¿Qué pasa este hijo de su madre? Bueno de hecho me tiro Creo que tengo un repelente encima Así que oye Pues que se aproveche ¿No? Vale Deja de hacer efecto el repelente Y ahora sí Ahora sí viene lo importante Pokémon de ruta La verdad es que me gustaría Me gustaría obtener la caña Y creo que no la tengo Porque con una caña Atrapo un Magikary Y ya está ¿Sabes? Pero creo que caña Caña, caña, caña Lo que se dice caña No tenemos ¿No? ¿Quién me da la caña? Si alguien sabe Donde me dan la caña Podría decírmelo Aunque bueno Voy a grabar tres capítulos segundos Así que Es complicado Lo veo leerlo ¿Vale? A ver Aquí está el hijo de su madre El vaquero este Yoge El Yacuna Vengo a visitar el monte Tuerca Y mira tú A quien me encuentro Y se os ve más fuerte que antes ¿Ah sí? Por cierto chicos ¿Habéis visto últimamente El equipo Plasma? Hace poco Los líderes de Gimlash Estuvimos comentándolo Eso es como si Se los estuviera tragando la tierra No sabemos Dónde está su guarida Solo nos queda esperar A que hagan algo Pero bueno Esto a vosotros Ni os va ni os viene Vosotros A divertidos viajando Con Pokémon Que para eso sois críos Pues para eso soy crío Voy a terminar salvando El mundo Bueno por lo menos La región del equipo Plasma Porque ustedes nunca hacen nada Me gusta el monte Tuerca Sobre todo cuando Después de este camino Mejor robéis por vosotros mismos Una imagen vale más Que mil palabras Hasta otra Pipiolos ¿Cómo que pipiolos? Cuando queráis Podéis venir aquí a entrenar Como si estuvieras en casa Vale Más nos vale estar preparados De seguro que nos espera Algún berenjenal Bueno Estoy seguro que sí Me voy a adelantar El Cheren Por favor Que vengas viajando conmigo Me causa ansiedad Porque cada rato Pasa una ruta Y ya estás tú ¡Oh! Primer Pokémon de ruta Que es nada más Y nada menos que un ¡Oh! Uy Uy Podríamos atraparlo Pero tenemos a Drek Tipo volador Como ya lo tenemos No es válido Como primer Pokémon de ruta Así que nos vamos No puede escapar A aire afilado Bueno, bueno Vamos a ponerse un Pokémon rápido Voy a ponerme a Jeffrey Porque Aunque era volador Yo creo ¿Quién es más rápido? A ver Me salgo bien rápido Es que el Sextrica Me da miedo Porque es una cueva Al final de cuentas Me va a salir algo De tipo roca Y me lo puede reventar ¿Sabes? ¡Uy! Uy, uy, uy Bueno, de hecho Vamos a atrapar Pokémon de ruta Aquí, ¿no? A ver ¿Solo salen Wubat? Bueno, si solo salen Wubat Nada que hacer ¿Sabes? Porque ese Pokémon ya lo tenemos Así que podemos saltar ¡Oh! ¡Boldor! ¡Venga, venga! Yo quería un Voldor Yo quería un Voldor La verdad no les voy a mentir Ahora cuidado, eh Ahora cuidado con el Voldor Ahora cuidado con el Voldor ¿Vamos con Jeffrey? Este hijo de su madre Puede tener algo así Antiaéreo Eso, míralo Ay, 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 vale Voy a echar unas drenadoras Mi plan es irlo drenando Poco a poco, ¿vale? Ha sido infectado antiaéreo A ver cuánto quita esa porquería Cúrate un poco Bueno, quita, pega como Como borracho, eh Tengo que decírtelo Vamos con Corte No quiero matarlo ni de broma A ver, no muere, ¿no? Bueno, menos mal Es muy eficaz Hoya de luz Ay, ay, ay Ay, vale, cúrate Ya me está dando miedo, eh Me está dando miedo Me está dando miedo Mordisco No lo mato, ¿no? A ver, mordisco Bien, bien, bien Bonbo, Fetón Lo aguanto, lo aguanto como campeón Lo aguanto como campeón Vale, vale, vale Menos mal, menos mal Ahora sí, Bolsa ¿Pokeball? Tengo que comprar por qué, Val, Yoge Yoge, compro una pendita Pokémon de una vez por todas Super Bowl por parte de Yoge Básicamente Super Bowl, ¿vale? Una Dos, tres Bien, se viene Se viene al equipo Vale, un Voldor La verdad es que yo quería un Voldor No les voy a mentir Y se va a llamar Se va a llamar Se va a llamar El Voldor se va a llamar Eh, vamos a ponerle De esta manera, ¿vale? Eh, un Pokémon Este, que ya tuve previamente En otro Harlock Kirito se va a llamar ¿Vale? Kirito se va ¿Cómo que se va a muertos? No, no te vayas a muertos Kirito Vale Cuidado con esto, ¿vale? Pokémon, de momento No lo vamos a poner en equipo Pero, pero yo creo que Va a reemplazar a Gerard Eh, pero bueno De momento Ahí se queda Nos quedamos con Crash Yo creo que es un buen Pokémon Para andar por aquí Está lloviendo, ¿sabes? Se potencia el ataque De tipo eléctrico Así que Uh, ok Esto va a ser una hiperposión Una total, bueno Tampoco está tan mal ¿Aquí me puedo caer? No Vale, esta ruta parece larga Muy larga A mi gusto, ¿eh? Vale Salen Pokémon Quería comprobar solo eso, ¿vale? Vale, el Goobat Pues bueno Ya no podemos atraparte en esta ruta Así que sin problemas Voy a tirar un repelente Vamos a tirar un repelente Súper repelente Vale Usamos el súper repelente Y caminamos, ¿vale? Con calma Sin el modo turbo para No, madre mía Te volteas Hijo de tu madre Estás viendo a la otra piedra Y... Oh Cuando estoy alrededor de roca Se me siento tan fuerte como ellas Me va a sacar un Pokémon de tipo roca Y traigo al... Al Sepstrica Goobaduy Qué rico Bueno, a ver Esto sí me gusta Esto sí me gusta Chispa para el Gooba Que no tenga ningún tipo de posibilidades De sobrevivir, ¿vale? ¿Qué más sacas? ¿Qué más sacas? Quiero leer el Pokémon Voldor Bueno, este Voldor Este Voldor Jeffrey es más rápido Sin lugar a duda Un Bomba Germen No debería ser ningún problema Para... Para Jeffrey, ¿vale? De Bomba Germen Y el Voldor Tiene rebustés Cuidado con eso, ¿eh? Defensa férrea Bueno, si haces defensa férrea Si haces defensa férrea Pues... Oye, ¿por qué no le metí Bomba Germen al otro Voldor? A lo mejor tenía rebustés Pero ¿y si no? Vale, este hijo de su madre Lucha Vamos con cara de huevo Vamos con cara de huevo Eh... Pero cuido con este hijo de su madre Este hijo de su madre Me da mucho miedo Fuego Fatuo Avalancha Lo aguantamos como campeones, ¿no? Es que... Bueno, evita el ataque Fuego Fatuo de nuevo Avalancha ¿Vale? Bueno, pega el fuego Fatuo No le voy a hacer nada Porque creo que es lucha A ver, vamos con Infortunio Avalancha ¿No le pega? Oh, sí le pega, ¿eh? Madre mía Lo que pega Infortunio Con quemado Gracias, Rafa Prichardo 17 Por este combo Que me has desbloqueado Vamos con Infortunio de nuevo Aunque lo va a matar La quemadura, ¿eh? Bueno, el Infortunio Le va a pegar primero, ¿verdad? Vale, pues nada Madre mía Le han pegado fuego A la cara de huevo, ¿eh? Hay que decirlo todo Primer combate Ya necesito un médico Necesito un médico Urgentemente, ¿eh? Vale, con cuidado Uy, acá hay un camino, ¿eh? Uy, acá hay una salida Voy a salir donde estaba La chica esta, creo, ¿eh? Correcto Vale Aquí no hay nada interesante Más que una pelea, ¿sabes? Pero yo pelear, pelear, pelear Lo que sí se pelear Ahorita mismo No lo quiero Esta chica tiene cara De que me puede destrozar En más de mil aspectos Así que vamos con Vamos con Viper Vamos con Viper Que es planta cero Yo creo La suerte decidirá Bueno, mi suerte La suerte nunca está de mi lado Pero bueno Combato para entender Mejor a los Pokémon Por eso soy una luchadora Vamos allá Combate con toda esta hija De su madre Que se ve que me puede dar problemas No sé por qué Pero tengo el presentimiento De que me puede dar problemas O no No, un Pokémon ¿Qué es esa pozosa? Uy, este es el que me dijeron Que era de... Uy, este es... Soy acero, ¿eh? Soy acero Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vamos con Drake No sé si puede tener algo De tipo corpulencia Me lleva a la que me trajo Cuidado con esto, ¿eh? No tengas avalancha Por favor, te lo pido, ¿eh? No tengas avalancha Por favor, te lo pido O algo así ¿Qué tienes? Usa vuelo, ¿vale? Mitad de vida Desquite ¡Uy, no! Me va a pegar bien rico, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! No es muy eficaz Ay, Drake Ay, Drake Casi te ibas Casi te ibas, Drake No es cara a Gerard Gerard es... Es, este... Fantasma El lucha le pega al fantasma No lo sé Desquite No afecta Bien, 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 bien Madre mía ¿Tienes algo que no sea luchas? Que no sea lucha Y nieblas ¿Cuánta vida tendrá ahí? Suponiendo que tenga 80 Y es nivel... Ni de broma Ni de broma Lo dejamos a mitad Vamos con un pirotecnia Corpulencia Se pone más mamado No creo que aguantemos un golpe de esticos Su madre Pirotecnia por parte... ¡Ah! Vale A ver Lo importante es que no sé... Es que... ¡Ah! No sé si... Y nieblas Vale, creo que no me puede pegar Creo que no me puede pegar, ¿eh? Creo que no me puede pegar ¡Ay! No me lo puedo creer Y nieblas de nuevo Vale, creo que no me puede pegar Creo que no me puede pegar Porque no tiene nada que me afecte Pero es que madre mía Madre mía Tuve miedo, ¿eh? Tuve miedo Tuve mucho miedo Tuve mucho miedo Tuve muchísimo miedo Necesito un doctor, ¿eh? Necesito un doctor Urgentemente necesito un doctor Vamos con Crash Bueno, Viper está bien todavía Mientras Viper esté bien Pero necesito un doctor, por favor Un doctor, por favor Un doctor Llamen a una ambulancia, por favor Llamen a una ambulancia Llamen a una ambulancia ¿Esto qué es? What the fuck Una piedra cualquiera Vale, aquí hay un objeto Míralo ¡Ay! ¡Hijo de tu madre! Soy el número dos Del monte tuerca O sea que ya me saltó El número uno Creo que estaba afuera, ¿no? Tobías Vale, tiene un Su... Un... Su... ¿Tú qué tienes? Eh, pues vamos con carna metal A ver ¿Tajo aéreo? Soy planta, ¿eh? Cuidado con eso De hecho no sé qué hago ¿Vamos con Crash? ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo que quiero acabar rápido El combate? Tajo aéreo No es muy eficaz Golpe crítico Qué rico ¿Chispa? Por parte de... De... De Crash Termina debilitándolo, ¿vale? Sin ningún tipo de problemas Ah, decía Aquí hay un objeto O no Vamos a ponernos el Saori Por cualquier... Míralo Polvo estelar Bueno, ese se vende... Se vende caro, ¿eh? Necesito un médico, ¿eh? Es un médico urgentemente Vale, deja hacer efecto El repelente Voy con miedo Porque me va a salir Un entrenadorico de su madre Y me da un miedo terrible Así como traigo el equipo Me da un miedo terrible ¿Dónde tengo los repelentes? Acá está Super Repelente Y se van a acabar Los Super Repelentes, ¿eh? Se me van a acabar A ver los Super Repelentes Y, Y, ¿dónde está el objeto? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? ¡No! El monte tuerca Cambia con las estaciones Y yo Con los combates Vamos allá A ver, hijo de tu madre Operati Operario Berto Tres Pokémon Bolter Me lleva la cabeza A ver A ver A ver Vamos con Girobola ¿Cómo le pegaré? Joya de luz Oye, ¿no es muy eficaz? ¿Girobola? Es muy eficaz Bueno, muy eficaz Mis nalgas No, muy eficaz Mis nalgas Defensa Ferria Vamos a poner bien duros Ah, me copias el ataque Hijo de tu madre Bueno, dos mentes Grandes mentes Piensan igual A ver Defensa Ferria Nos ponemos bien duros Nos ponemos bien duros Defensa Ferria Tú también, hijo de tu madre Es que Me lleva la que me trajo Ahora, ¿cómo le ganamos a este hijo de su madre? Joya de luz Me vas a quitar un PS O dos Vale, ya no puedo subir más ¿Girobola? Avalancha Me retrocedo Uf ¿Girobola? Joya de luz Bueno, esto es golpe crítico Ay, ya, ya, ya Me va a ganar, eh A la larga me gana Antiaéreo Uy, uy, uy ¿Girobola? Madre mía Es que se complica esto, eh Garra metal Joya de luz Joya de luz No es muy eficaz Garra metal Se va a liar esto, eh Muchísimo se va a complicar ¿Qué tengo yo para que ese Voldor no me pegue nada? Nada, ¿no? Nada Jeffy Jeffy Se tiene ante a ello Tiene mucha defensa De hecho, debí sacar a Jeffy desde el principio, eh Avalancha A ver, no me voy a retroceder Nada más que pide eso A ver Jeffy es más rápido que Voldor Voldor tiene la defensa subida mucho Mucho, mucho ¿Muere Con un bomba germen O muere Jeffy? ¿O muere Jeffy? ¿Tengo para curar? Un agua fresca Pero tú dime ¿De qué va a ser un agua fresca? Vale Es todo o nada Bomba germen por parte de Jeffy Jeffy usa bomba germen Y tiene que aniquilar a ese Voldor Si quiere seguir Dime un capítulo más Bueno, a ver Golpe crítico Madre mía No sé sin el crítico, eh No sé sin el crítico No sé sin el crítico No sé sin el crítico ¡Oh! ¿Qué tienes otro? ¿Qué tienes otro? Tiene robustez No lo puedo matar de una, eh No lo puedo matar de una Tiene robustez Tiene robustez No lo mato de una Vamos con Gerard Gerard no Es fuego Gerard es fuego Ese también es fuego, ¿no? Solo fantasma O el otro también Fantasma fuego Ni de broma Pero ni de bendita broma Ni de bendita broma Ay, ay, ay Vamos con cara de huevo Se complica esto, eh A ver cara de huevo Voldor Yo creo que a cara de huevo Sí le voy a meter un agua fresca, eh No me queda de otra No me queda de otra Vale, bien, bien, bien Defensa férrea Vale, vale, vale Me gusta, me gusta Fuego Fatuo Vale, pega la primera Fuego Fatuo Menos mal, menos mal Antiaireo Lo aguantamos como campeones Lo aguantamos como campeones Y el Voldor se empieza a quemar Como la rata que es Vamos con Infortunio Y deberíamos Deberíamos quitarle muchísima vida, eh Muchísima vida con el Infortunio Madre mía Lo que pega el Infortunio Cara de huevo Acaba de dar un golpe de autoridad Y se convierte en uno de los mejores De los mejores Pokémon del equipo, eh Y con el peor bote Sinceramente Fuego Fatuo Por parte de cara de huevo Que lo vuelva a pegar A la primera Me lleva la que me trajo Perfecto Joya de luz Lo aguantamos como campeones Lo aguantamos como campeones Madre mía Mi Infortunio Por parte de cara de huevo ¿Qué? Sí No me falla esto Debería matar Y de igual forma Al Voldor, ¿vale? Cara de huevo Nos acaba de salvar la serie Cara de huevo Nos acaba de salvar la serie De una manera Pero brutal, eh Y por un polvo estelar Me lleva la que me trajo Bueno, pues nada más Vamos a dejar el episodio por aquí Espero les haya gustado Les haya entretenido Y nos veremos en un siguiente episodio De Pokémon Negro Hardlock No olviden dejar un like Un comentario Una suscripción Que ya nos quedamos bien estancados Pero bueno Yo agradezco a los que siguen aquí Así que Un saludo y Hasta la próxima